Música ¿Se va a cambiar de trabajo por ovejas? Por ovejas, porque claro, plata es difícil, a veces no tienen, hija Más vale si el que no quiere hacer en el campo es porque no quiere, hija Música 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 Cómo no, gracias a Dios estamos pasando una vida bien No tenemos riqueza, pero tenemos para pasarlo, no nos falta gracias a Dios nada Música Música Mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien Aquí nos encontramos nuevamente para un nuevo video, una nueva historia En esta oportunidad, hace dos horas venimos manejando por un camino de tierra a puro campo Así que bueno, recomendarles que se queden a ver este video porque va a ser uno de esos videos bien camperos que nos gusta hacer en el canal Tengo que agradecer y saludar a Manuel que es el chico que me escribió para que vengamos a este lugar La verdad que es, creo yo que va a ser un poco emotivo también porque Manuel es un chico que está viviendo en la Pampa, trabajando en el campo Pero es de esta zona, no sé bien donde estamos, creo que muy cerca de Lucas Norte, en la provincia de Entre Ríos Esto entiendo que es departamento de Villa Huay Y bueno, él nos escribió con la intención de que vengamos a visitar a su mamá Así que bueno, charlamos un poco, le dijimos, claro que sí chamigo Y acá estamos para venir a conocer su historia Así que bueno gente, si ustedes gustan nos pueden acompañar hasta el destino Y les voy a ir mostrando también algunas imágenes del paisaje que tenemos Música Bueno gente, llegamos al destino de hoy Acá estoy al lado de Víctor y de María que nos han recibido en su casa Tenía la duda cuando estaba llegando al lugar, ¿dónde estamos precisamente? En Lucas Norte Esto es Lucas Norte En Lucas Norte, mil metros de la Escuela Nuel Ah, listo Esto es departamento de Villa Huay Departamento de Villa Huay Ah bueno, entonces estaba en lo cierto yo de lo que veníamos hablando Sí Bueno María, bueno, agradecerte por recibirnos Y bueno, me estabas comentando que hace muchos años que están juntos Sí, muchos años, sí Cuarenta años Cuarenta y cinco años va a ser Cuarenta y cinco años que ustedes se conocieron acá en la zona Acá nomás hicimos En la escuela En la escuela Y hasta qué grado tenían ahí en esa escuela Cuarto Quinto 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 grado Hasta quinto Bueno, entiendo que tuvieron una familia numerosa digamos Sí, cinco mujeres y tres varones son ocho 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 Después críe dos nietitos Él y el otro es mayor, ya tiene veinticinco años Ajá, los críe usted acá Los críe yo, sí, son nietos O sea, una madraza Sí Bueno, ¿y cómo es eso de la familia numerosa y la crianza? O sea, campo entiendo yo O me parece que por ahí es un poco más simple que Que en la ciudad Tener una familia numerosa Por cuestiones de espacio Sí, la vida del campo, viste, es mucho más Que eso es más común Tiene mucha defensa Los puede criar más A los chicos porque acá no se paga leña No se paga agua No se paga nada, viste Tienes otros recursos Y además que se siembra en la huerta Se cría animales y todo ahí Ah, hacen un poco de huerta Ah, sí, siempre Por eso, viste, que es más barata la vida del campo Me parece a mí Claro, claro Ustedes no han tenido la experiencia de vivir en la ciudad igual No, no Siempre acá Siempre acá, sí ¿Usted hoy por hoy ya no trabaja o...? Estoy jubilado, hermano Está jubilado Hace nueve años Y ella también está jubilada Yo no trabajo acá en el campito, no me doy cuenta Hace algo para usted, no me va acá Sí Ajá ¿Y antes siempre trabajaba en estancia? Estaba en estancia Trabajaba en el campo, así de empleado de campo, viste Ajá Y ahí, a veces, no digo domador, pero más amanzada de caballo, viste Amanzada de caballo, viste Amanzada de caballo, sí Porque domador es otra palabra más Importante, digo yo, pero fue amanzada Y usted señora, entiendo que tiene una profesión media artesanal, me dijeron Sí, tengo, sí Ajá ¿Siempre se dedicó a eso o antes...? Y hace cuarenta y un años que mi hijo tiene cuarenta y un años y él era chiquito cuando yo empecé Hasta ahora voy hilando Ajá Bueno, eso es una de las cosas que queremos que por ahí nos muestren Ahí tengo, afrazada, chaleco, hago poncho Todo, todo... Todo, sí ¿A mano? A toda mano, sí Ajá El 8 de junio Para no olvidarse nunca las fechas Claro, para hacer una sola festejo Bueno, y la mayor nació ante el año Sí, el 8 de junio El 8 de junio Y nos quedamos el 15 El 15 Un poquito más consigue todo Claro Ahí ya podían hacer fiestas juntos Y a usted señora también le toca festejar el cumpleaños que hay con navidad Sí, claro Ya meten todo Sí, todo Está buenísimo Sí, todos los fin días, los 25 vienen todos Ahora, ¿es un ahorro porque hay una fiesta menos o es el doble de festejo, digamos? Doble festejo ¿Sus hijos han cosechado ya algunos nietos, sí? Sí ¿Se crió dos? Sí, como 13 tengo 13, 13 nietos Sí, no sé si no tengo más Me imagino que cuando festejan navidad, abuño, no? Ah, sí Esa es la alegría mía, que vengan todos mis nietos y mis hijos Y le gusta cocinar también a usted, mi hija Ah, sí, ya más Como corresponde Como corresponde ¿Para en casero, para invitarlo cuando después? Oh, se puso a cocinar Pues tengo mi hija, yo y mi quinta que se enoja porque hago tanto y si a mí me gusta Pero cuando está hilando ellos, algún trabajo y yo ando desocupado, me toca la cocina a mí Ah, sí, lo pongo a cocinar Ah, lo único que sé es un guiso, ¿no? Ah, ya está demasiado, está bueno No, no, soy delicada, le digo, yo voy a trabajar a la quinta y él me cocina Y usted arranca a las 4 de la mañana con el tema de... La hilada, sí Ajá Porque a veces tengo muchos pedidos Ajá ¿Y cómo lo vende eso? ¿Cómo lo comercializa, digamos? Y vendo las frazadas, las... ¿Pero cómo hace para que la gente se entere y ayudara? Es que si acá viene uno, otro y se van... Ya conocen, hay boca a boca Y con los teléfonos Con los teléfonos Y eso aprendió de alguien o...? No, yo sola nomás Solo nomás ¿Y pero qué? ¿Se le ocurrió un día? Dijo, voy a empezar... Y vi una señora en Villaguay, Tonetti era el apellido Y iba yo cuando nacían los grises, paraba ahí Y ahí me gustó a mí, ya la vi a la abuela y yo la miraba Y yo dije, bueno, ya vine que me quería hacer una Y ahí arranqué Este lo estoy haciendo, ese es tan... Pero con esto sí que no pasa frío Me imagino que todos los nietos y los hijos, bueno, se... Sí, todos los hijos Se crian con pilcha hecha por abajo Manuel se llevó una campera con guardapampa Ah, qué linda, qué linda Mirá qué laburo ¿Y estos son los...? ¿Qué laburo? ¿Son pesaditos? Sí, súper pesaditos, sí, por eso te digo frío no pasás con... Este no sé, a veces ponen el recabo abajo Claro Para colchonar un poco Bueno, el recabo grande, muy grande Le pidieron eso Cuatro le pidieron Estos son cuatro que me pidieron Esto para entregarse Qué linda, qué linda Y ahora la materia prima, cómo... Cómo hace para... Cómo la consiguió, o es que usted tiene ovejas? No, porque me la regalan como no se vende la lana Y la lana negra no se vende Claro Y bueno, y la blanca vale poco ahora Claro Antes se estilaba a vender... Yo tengo también ovejas La queman alguna La doy, esa la dan y a veces le hacen una jera de regalo Claro Claro, claro, claro Y ahí ya está... O sea que le dan vida a algo que le iban a tirar, digamos Porque si la quema, con eso ya gana un barrio Y por ahí le doy un chaleco Algunas... Claro, hacen un canje ahí por la... Le pon la traída Y está refrazada, mire Y con esto sí... Mira lo que es... Podés dormir afuera nomás con esta Mira la que levantamos Con esto sí que no pasa frío Son de dos Qué hermoso Hoy veníamos hablando de un tema cuando veníamos en el viajecito, ¿no? ¿Lo disfruta esto de este trabajo? ¿Lo disfruta, digamos? Yo sí Sí Yo no sé, yo no puedo estar mirando la televisión sentada nomás No, yo tengo que estar tejiendo Necesitas irán Claro O me siento allá abajo de los árboles a tejer De tarde voy a hilar Según como haga la calor Claro Claro, claro El proceso de esto es así ¿Para qué de no de petiza? Porque a veces pongo almohadones Entonces me pongo, pongo Claro O sea que ahí lo que está haciendo es como de la lana gruesa ir sacando la hebra Claro, sacando la hebra O sea, ¿y el hilo siempre continúa? ¿No se corta, digamos? No, a mí no se me corta Pero a alguna que está prendiendo sí se le corta Después para encontrarle la punta acá Claro Ese es el problema Yo ya te voy acostumbrada Engino estos dos caballeteles Y después lo saqué, pongo este vacío y lo voy yo torciendo Para atrás Claro Esto va para adelante y el otro es para atrás Entiendo, entiendo, entiendo ¿Entiendes? Ahora para chaleco, campero es finito Y ya para frazada va más grueso Y para esto también Y usted dijo que eso lo tenía que lavar ¿Lo tiene que lavar antes? O sea... No, después, después tengo que lavarlo sucio Con grasa Ajá ¿Y después cómo lo lavas eso? Y con agua caliente y detergente ¿Pero en el mismo...? No, no, lo saco en madeja Lo saco en madeja Ahá Que allá después ya le muestro una madeja Allá en la caja, en la pieza de Manuel Ahí lo saco en madeja Y lo lavo con detergente y agua caliente Y después recién le voy lavando con jabón de este perfumoso Y lo enjuago con crema enjuague O sea que está un proceso igual No es solamente... Sí, todo No solamente de lavarlo así nomás, ¿no? Claro Esa es la que tengo para... Ah, y esta armada Esto ya está lavado, digamos Sí, eso ya está lavado Este más gruesito es como para hacer una... Sí, para la nuestra ¿Tiene al tanto más o menos qué vale una frazada así de dos plazas? Por ejemplo, de este producto, ¿sí? Y yo lo estaba vendiendo a 50 Porque acá en esta zona más no le van a pagar ¿A usted le tocó la parrilla? Espera, mirá Sí No sé cómo va a salir ¿Cómo va a salir espectacular? Debe tener... De haber hecho ya alguna... ¿Qué otra vez? A ver que tengo la comodidad Antes lo hacían en el fogón, afuera, viste Claro, ahora tengo una parrilla Así que... ¿Cordero de ustedes? Sí, de nosotros Che No hacía falta, ayer me contó Manuel No hacía falta que... Sí, no, no, no Pero me gusta cuando se puede Si no puede, es más malhacer Ah, sí ¿Cómo es el tema de ir a la ciudad? ¿Les gusta o...? ¿Ir a la ciudad? Sí, tienen que ir a hacer algún mandado ¿Vale? ¿Les gusta salir a pasear? Yo voy obligada No, a pasear, no No se puede Vamos, porque tenemos que cobrar allá a veces Claro Yo a veces mando camisuelos Claro No voy casi nunca No, no Yo al pueblo no, mi tía El campo este que ustedes están en este momento, ¿qué tamaño tiene? Son 30 hectáreas 30 hectáreas En el tiempo de mis hijos Yo lavé a mano porque nunca pudimos tener la sopa Porque no había luz, nada Claro Ahora ya, de mis nietos, sí, ya teníamos luz No, mis hijos no disfrutaron casi la luz Ellos no disfrutaron Porque se compran, cuando los llevaban al doctor Y si no, les compraba un bachado de goma y... Y de tele Así que lavo de los ocho Claro Lindo tarea y a mano Y a mano, no había lavarropa No había lavarropa Ahora sí tengo todo, gracias a Dios Ah, pero está bien cargadito Yo voy a probar una Pero, si, tengo compotas ahí para dar ¿Sabés lo que es compotas? Sí ¿De vos? No, de Durano Bien dulce Ah, riquísimas son Pero nos mudaron el recimo completo, viste que es de a poco Claro, tienen a poco Este... Y acá se comen pocos Yo por ahí me parezco como Y André también Hermosa No, son riquísimas Aparte... Por ahí las saco y yo las doy a los vecinos Claro Uno no las come, pero le da Claro, por lo menos que las aproveche alguien La aproveche Sí, mamá Igual que el Durano también Ah, tienen acá también Sí, acá también Y para allá está mi quinta, vio Ah, pero hermosa quinta tiene Ahora ya se está pasando Tengo que hacer al máximo Claro ¿Y esto se encarga usted o los dos? No, yo solo Ah, la quinta de la patrona No, yo solo hago todo Que todo dicen ¿Para qué haces tanto? Mirá acá Acá tengo tomate Ajá Acá tenés las herramientas Las asadas Ahí tengo todo Ajá Acá tengo tomate Tomate ¿Acá hay zapallo acá? Sí, calabaza Calabaza Y ya el zapallo tronco Ya se pasó la época ¿No? Ajá Y ahí hice dos canteritos Batata Para allá Ya va mi quinta Ajá Y un girasol Un hermoso girasol ¿Ese salió guacho O lo plantaron ahí? Salió mi hijo El que está en la pampa Me trajo en cantidad Que todavía anda Semilla de maní De girasol Maní y girasol Y planté el año pasado Pero como no lo comen acá Yo dije No, más vale plantar un mai Que seca Para mi gallina Ahora ya que están Los dos juntos acá Les quiero preguntar A ver Si hay un consejo O una receta Para estar 45 años Juntos Y se los ve contentos Y en amistad Vamos a decir No, receta no tenemos El comparerismo Nomás hay respetarse Entre uno y otro Viste No, acá no tenemos Discusión para nada Si ese va a Villaguay Por ahí Que está por Ponerle una semana Que llueva Yo los traigo Hace bastantes años Que estamos juntos Tal cual Claro Yo salgo No es para otra cosa Salgo para hacer Los trabajos Urgencias Ahora Cuando llueve Este ripio Que nosotros venimos ¿Se ha complicado un poco? Se complica, sí Grande Se complica Grande la ruta 20 Ah, esta ruta 20 Vos desde esa ruta Agarrás para acá Antes va para Villaguay Y eso no tendría que estar Asfaltado Está en principio Pero ahora Le levantaron todo Y no sé ¿Qué va a quedar? Ah, esto Los hizo usted Sí, sí Sí, esto Sí Aquello todavía no faltaba Y lo compró No, de las crías mías Nomás Las llego Quise servir Claro Claro ¿Cómo es Para entrar en confianza Con alguien Hay la idea Pero vos tenés que tener Paseo Hay varios secretos Sí Que yo soy muy cariñoso Con los caballos Con los perros Viste Yo los caballos Manoseo Se haga compañero Con uno Nunca le pego un chilo Nada Y se hace Después Hay que tirarle Vista a la boca Para que se sujete Y eso No, yo tuve Mucha paciencia Con los animales No había plata Para entregarme Y le empecé a pedir Ovejas Una afrasada Por cinco ovejas Y ahí me empecé Y otra Cambié por pollo Parrillero O sea, empezó A cambiar trabajo Por ovejas Porque claro Plata es difícil A veces no tienen Y que la quieren Afrasada Claro Le daban el corderito Vamos a decir Para Pero claro Y entonces otra Cambié por Por pollo Por rillero Porque criaba también pollo Y bueno Y vendía huevo también Y vendía Sí, vendo huevo también Todas las labores Y las acelgas No vas a creer Que acá hay mucho Y tienen tierra Y no plantan Entonces me compran Acelgas Y yo las vendo Por supuesto Se las rebuscan entonces De todas las maneras Pero sí, todos lados Sí, sí Eso es lo bueno del campo Justamente lo que decíamos Porque a mí me gusta Porque no me falta nada Gracias a Dios Si uno le pone ganas El campo te da Sí, más vale Si el que no quiere Hacer en el campo Es porque no quiere Hija Este, ese el malacate La estábamos Antes del tiempo Antes era un burro Un burro Un burrito Viste que hay Sí, sí, sí Y si no pues Amantaban los caballos De esto nomás Y lo daban vuelta De esta vuelta Y había un brazo Y había un brazo Iba trabajando Viste Voy a guardar Sí Pero esto funcionó Acá en este lugar Sí, acá en la casa De mi abuela Y acá en mi casa Aquella casa materna Mía Claro Y también tenía papá Mi padre Y su Viste que esto va girando Así Cuando va a dar vuelta A esta rueda Va girando Viste Ajá Así Y ahí se van unos brazos Prendidos al pozo Al pozo Que eso es lo que sacaba agua Y ahí va tirando el pozo Y eso tenía O sea Era de su abuelo Claro Ajá Y era para el uso de él O también para los vecinos No, no Para el uso de los animales De los animales Y lotaban de acá Un tiraje Y cinciaba un caballo Ahí Claro A vuelta A vuelta El caballo que tenés Ahora te quedó Está medio jodido Está medio jodido Para asinchar Sí Qué gran cosa Qué gran cosa Qué bueno Él trabajaba así Y ahora quedó acá Como recuerdo Digamos Sí, como Sí Un recuerdo De otros tiempos El tiempo de antes De otros tiempos De otros tiempos De otros tiempos De otros tiempos El nietito ¿Cómo se llama? André Hable André André Víctor André se llama Es el mimado De los abuelos Sí Usted me comentaba Que usted lo criaron Desde los tres meses Desde los tres meses Tiene así Desde los tres meses Que estaba con usted acá Y ahora ¿Cuántos años tenés? Catorce Catorce Va a la escuelita acá A secundaria ya Ah, ya a secundaria Tienen acá cerca ¿Cuánto? Sí, hay 40 kilómetros Para acá 40 kilómetros Pero vienen 4 kilómetros ¿Eh? Sí, no 5, 10, 15 No, 20 kilómetros 20 kilómetros Ajá Pero pasa un cole Un colectivo Ah, bueno Él sale en la motito De él Hasta allí está Ajá Va hasta un cruce Y ahí toma el colectivo Claro Y que la motita La deja ahí Ahí en la casa vecina Ah, en vecino Está perfecto ¿Y le gusta el campo o no? Sí ¿Eh? ¿A la ayuda de los abuelos no? Sí Ah, qué bueno Qué bueno Este, bueno Mauro Aprovecho la oportunidad Para salvar a mi hijo Y también Le doy las gracias Al otro hijo Que está en La Pampa El Manuel Que me comunicó Se comunicó con vos Para que vos puedas llegar acá Podamos Y estoy muy agradecido Con Mauro Que es una excelente persona Y la chica La señora Que anda acá O novio Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por recibirnos Y la predisposición Nosotros encantados A ver ¿Ya está todo sadito? Sí, te echamos Ya te echamos Yo voy a hacer La ensaladita de tomate Después sí Pero a mí me gustan estas Entonces le pedí a mi hija La mayor que tenía de estas Ya no la usa Ella Digo, dame la Miriam Le digo Porque a mí me gusta Plancha con esta ¿Hoy por hoy Plancha con esta? Pero plancho con esta La saco Pero aquí saca unas brasas De la cocina de leña Y yo le pongo La planchita de plancho Porque viste Con el otro cable Tiene que andar Madre Esta es inalámbrica Entonces la pongo acá Y me pongo a planchar ¿Ustedes siempre comen acá? ¿Afuera o comen adentro? No, afuera Acá está hermoso Viendo Sí, afuera Llegó el pan casero A ver Vamos ¿No ponen la fiesta del pan casero? No, no Permiso Voy a probar Pero sí, mi hija Sigo así Ustedes probé Tomá Tomá te comí de loco Ahora después la vamos a comer Con dulce de leche Ah, dulce de leche casero Ah, dulce de leche casero ¿Cómo está? Exquisito Ustedes tienen animales Tienen quinta Ustedes hacen pan casero ¿Qué compran? ¿Qué van a comprar? Y la harina La azúcar La hierba Todo eso Se va a buscar el pueblo Claro Lo que es carne La verdura Ustedes Lo consumen de acá Tienen de usted O sea que no es mucho El consumo Que ustedes necesitan Claro, se va a buscar la harina Eso Las cosas Pero después cuestión de Yo siempre Batata mete Y mostré el pantalito Claro, hasta el dulce de leche Me gusté Sí, el dulce de leche A ti ya mostrara Oye, probamos la compote ahora El dulce de leche Esto es casero También Eso tiene una lechera Acá también Me comentaba A mí me ha dicho A ver No, esto está espectacular Ah, muy bueno Muy bueno Bueno Aparte de comer También me voy con unos cuantos obsequios Acá llevamos De todo un poco Tenemos Bueno, las conocemos por distintos nombres Porque íbamos las dos con un nombre distinto Pero es la misma planta Así que llevo No, pero María le ponen el nombre que ella quiere Ah, sí Aquí hay una planta que se llama Natalia Que usted le puso Natalia No sabía cómo se llamaba Y le puse Natalia Y Natalia le quedó Está bien Si es así Ahí conseguimos un durasnero Es un durasnero que se va a dar regalo para nosotros Criado también en la pobreza Pero mi padre fue muy Nunca nos va a matar la comida Y su padre trabajaba en campo También en changa, en campo Y en todo el trabajo que salía Esquila La bolsa de rocera Así que le hacía lo que había A mí me enseñó a andar con la bolsa En el hombro Y en esquila En el campo A cuidar a mi madre Estoy agradecido Que es lo que me enseñó Claro Estoy agradecido A veces me pega un reto Pero Era con razón Sí, sí Ajá Estoy agradecido a mi padre Que me enseñó Y a no tocar lo ajeno Tal cual Pagar las cuentas Ser humilde No andar haciendo líos Ya valor Mucho valor Estoy agradecido Con mi padre Y mi madre Y estoy agradecido Con mis hijos Que salieron también bien Gracias a Dios Eso es importante Eso es importante Sí Bueno, yo Soy sola Pues yo Este Bueno, tuve a mi mamá La tuve y no la conocí yo Me crié una abuelita Ah Y bueno, me crié con ella Hasta que falleció Una abuelita Perdón que le pregunte O sea, era familiar de usted Sí, era familiar de mí Tía era mí Ah, tía de usted Sí Y bueno, estuve con ella Ella me cuidó a mí Después yo la cuidé a ella Y bueno, después falleció Y quedé con la hija Y bueno, con la hija estuve Hasta que me casé con él Y o sea, usted a su mamá No la conoció No la conocí nunca Y ahora menos la quiero conocer Tengo hermanos por parte Padre Ah, claro Y a su papá sí lo conoció Sí, a él sí lo conocí Tuvo relación O sea, ella falleció Él también Pero pudo tener relación Digamos Sí A qué edad se casaron Ustedes Yo tenía 20 Y él 26 20 y 26 Jovencito Sí Un poquito más bien Para que me respete Gracias a Dios Estamos pasando Una vida bien No tenemos riqueza Pero tenemos para pasarlo No nos falta Gracias a Dios nada Por ahora Gracias a Dios estamos bien Y rodeado de los vecinos Todos los vecinos Bueno El bolicho que vaya Me olvide la plata O no tengo Y bueno, es que querés Y listo Sí, sí, sí En cualquiera Sí Bueno Acá estoy Por ingresar al baño Me dijeron que tenía que ver algo Acá que era Muy lindo Muy divertido A ver Si ustedes lo vieron A otro lado Es la primera vez que lo veo Una cola de caballo Para colgar el pein La verdad que me pareció Me pareció súper Súper lindo Bueno, yo es la primera vez Que lo veo Debe haber en otro lugar Alguien que Eso se usa Bueno, ellos me dicen Que defienden mucho La tradición Y las costumbres camperas Y bueno En el baño También hay un sello De eso Bueno Agradecer a la gente Por habernos recibido Por el día que pasamos La verdad que Hermoso Hemos aprendido cosas Y bueno El asador Perfecto Un lujo Así que bueno Bueno, muchísimas gracias Por venir Y cuando quieras Ya se va a la casa Muy agradecido Con la llegada de usted Yo tengo Un familia de más Bueno, qué grande Muchos saludos A Manuel Que le vaya bien Maurito y señora Bueno amigos Hemos llegado Bueno amigos Hemos llegado a la parte Del video Donde nos despedimos De ustedes Buscamos una sombra La verdad que No hace calor Sino que la tierra Se está cocinando En este momento Porque está Insoportable Pero bueno Todos son Las 2 de la tarde Esta vez el video Bueno, arrancó temprano Pero lo terminamos A la hora de la siesta Recién Sí, estuvimos un poco De sobremesa ahí Con esta gente Que bueno, la verdad Súper agradecido La verdad que Veníamos hablando En el camino Que yo no sé Qué se sentirá Ser rico Pero la verdad Que hoy yo me sentí De esa manera Porque Nos sentimos como En familia En un lugar Donde recién Nos conocían De hecho En un momento El hombre nos dijo Que ustedes estén acá Es como que Hayan venido Nuestros hijos Y uno dice Qué loco, ¿no? Porque por ahí Pasan situaciones Que vos decís Cómo puedes ser Que alguien Que no te conozca Básicamente Te esté involucrando En su familia Te esté tratando Casi de hijo Y de la manera Que nos atendió Esa fue la forma En la que nos sentimos Y la verdad Que súper agradecidos Y contentos Espero que hayan Disfrutado el video Que les guste Ojalá que se repitan En situaciones Como esta Nosotros le dijimos A esta gente Nosotros no necesitamos Que hagan cordero Que nos esperen Con comida No necesitamos Ninguna de esas cosas Esas son Cosas que suceden Nada más Pero a nosotros Que lo que nos gusta Es sentarnos A compartir Sus vivencias Sus historias Y a aprender también No es La otra parte Es relleno Digámoslo Así que bueno Nada Contentos con eso Y bueno Agradecer Y agradecer El contacto Así a Manuel Y bueno Nada Nos vemos la próxima Como siempre Con algún nuevo video Alguna nueva historia Y les mando Un abrazo muy grande Nos vemos ¡Suscríbete al canal!